Buenos días, buenos días. Mi nombre es Constancia Gómez, soy argentina, vivo en Estados Unidos y con el paso de los años, vine en el 99, con el paso de los años a mí cuando yo empecé a venir a Estados Unidos me impresionaba la gente que tenía sobrepeso y eventualmente yo llegué a tener un sobrepeso bastante importante. Cosa que cuando la gente me lo decía, yo me... a ver, no me gustaba, yo me complicaba, me molestaba, me enojaba, pero bueno, era la verdad. Ahora, en el... no sé qué año era, pero más o menos estamos en el 2022 ahora. Hace cuatro años me diagnosticaron... me desarrollé un quiste en el ovario derecho y empecé este movimiento que se llama siempre terraza, terraza, nunca sótano. En donde me di cuenta que en verdad lo más importante que tenemos, lo más importante es tu salud. Porque vos podés tener plata, dinero, no dinero, trabajo, no trabajo, familia, familia, pero lo más importante es el tema de la salud. Y empecé a darme cuenta que... que yo... bueno, siempre tuve bastante buena salud. La única vez que estuve internada fue cuando tuve una cesárea. Tengo una hija de 13 años, divina, una diosa total. Y me empecé a darme cuenta de que... de que mucha gente el problema que tiene es... tiene problemas por el sobrepeso, ¿verdad? Tiene diabetes, tiene presión alta, tiene colesterol alto, tiene problemas con las rodillas, tiene depresión, tiene... bueno, una... un montón de cosas. Entonces empecé a estudiar qué situaciones... qué situaciones en la vida podés vos... de qué podés ocuparte vos para poder contrarrestar todos esos problemas. Diabetes, colesterol, presión alta, etcétera, etcétera. Bueno, encontré en mis estudios, encontré que el ayuno intermitente es una de las cosas más potentes. Que el ayuno intermitente retrasa el cáncer, puede disminuir la diabetes, retrasa o mejora el colesterol, mejora la presión alta. Mucha gente... yo tengo un grupo llamado Yo Pudo Podés, donde es un grupo donde hacemos todas... es un grupo de acompañamiento, donde hacemos un seguimiento y básicamente vos venís sin saber nada y todo lo que yo tuve que hacer solita lo comparto en el grupo y se crea comunidad. Yo creo que lo más importante para mí en esta vida es... y sigue siendo la comunidad. Cuando yo era chica, a mis 20 años, desgraciadamente mi mamá se murió y ahí me planteé... wow, estoy sola, estoy sola, yo y mi alma. Pero en verdad no estaba sola, ni estoy sola ahora. Y en verdad no estamos solos. Y no estamos solos si creamos comunidad. Entonces, con este grupo de Yo Pudo Podés, yo conocí gente, bueno, mayoritariamente en el mismo momento argentinas, de todo Estados Unidos, de todo el mundo. Yo me hice amigas que están en Australia, que están en Italia, Florida, yo vivo en Vermont, Florida, New York. Hoy estoy en el Upstate New York y voy a ir a visitar a una amiga llamada Lía, que está en Long Island. Así que voy a terminar este video rapidito. Pero bueno, lo más importante de todo es empezar. Obviamente, si querés venir al grupo de Yo Pudo Podés, podés inscribirme en Constancia G, en Instagram, en Ayuno Intermitente 2022. Y lo más importante es empezar. ¿Cómo empezás? Bueno, vas a comer un día normal y vas, esa noche, vas a empezar, cuando termines tu ventana de comida, vas a empezar. Y al otro día, ¿verdad? En vez de desayunar, te vas a hacer un mate, un café, sin leche, sin azúcar. O vas a tomar un té, sin leche, sin azúcar. O vas a tomar un vaso de agua. Y sí, a ver, ¿es raro? Sí, sí, te va a parecer raro. Pero ¿sabés qué? Tu cuerpo se va a acostumbrar. Porque en verdad, si vos te pones a pensar, en la antigüedad o en la época de antaño, los cazadores cazaban una vez a la semana, o qué sé yo. No comíamos todo lo que comíamos. No comíamos cosas procesadas, como comemos ahora. No comíamos todos, por ejemplo, donuts, panes, manteca. Todas esas cosas dulces, a ver, que serán ricas. Y no digo que no las como, yo las como, hoy las como. Y hoy lo que hago yo es un ayuno de OMAD, que está en otro video, que es OMAD. El OMAD es cuando ya empezás a hacer ayuno y acostumbrás a tu cuerpo. Y la verdad que tu cuerpo solamente te pide comer una vez al día. Y va a estar bien. Y no pasa nada. Pero lo más importante de todo es salir de la cabeza. Salir de la cabeza. Porque mucha gente dice, no, yo no voy a poder. A ver, la primera vez que yo estaba en Argentina y vinieron dos amigas súper flaquitas yoguis a la casa de mi tía. Y yo les pregunté, wow, ustedes son re flacas, increíble. Me dijo, ah, no, es que hacemos OMAD. Y yo dije, what, ¿cómo, cómo hacen OMAD? Sí, hacemos OMAD. Hacemos, eh, ¿cómo se llama? Comemos una vez al día. Y yo pensé, what, una vez al día, qué increíble. No se puede comer una vez al día. Pero, bueno, lo que, entonces, con esto también vamos. Al no, al no juzgar. No hay que juzgar. En verdad, todo lo que nosotros vemos, a partir de hoy, me encantaría que lo tomes como un tema de aprendizaje. Hay que tomarlo como un tema de aprendizaje. La gente dice, bueno, yo vivo acá, yo como una vez a la semana, o al día. Estoy haciéndome un matienzo. Ay, me encanta esta tetera. Ay, qué felicidad. Así que, bueno, lo que digo yo, lo más importante es empezar. ¿Cómo empezás? Vas a empezar la noche. Vas a comer. Y después, esa noche, vas a ir a dormir. Recomiendan hacer tres, eh, tres horas entre tu caminata. Te recomiendan que sean tres horas entre el momento en que comes y el momento en que te vas a dormir. Tres horas. Eso es punto uno. Y después, vas al otro día cuando te levantes, en vez de levantarte y desayunar, que hacen lo que hace todo el mundo, porque nos creí, nos decían de chicos, el desayuno es lo más importante. Terraza. No importa, está bien, sí, el desayuno es importante, sí. Pero no para alguien que tiene 60 libras más, ¿verdad? Así que, y vamos a hacer en otro video acerca de qué hacer con lo que dice la gente. Eso sí, muy importante. Así que, bueno, vas a empezar en la mañana y ese día, el primer día, vas a ir hasta la una. Vas a comer a la una. El segundo día, vas a comer a las dos. No vas a comer al desayuno. Vas a, y vas a tomar un mate. Yo, usualmente, yo soy coach de vida y coach de salud y doy clases de español y de inglés online. Enseño un programa de música para chicos. Entonces, yo todo lo que hago, lo hago, tengo flexibilidad. Pero también, ojo que mucha gente me dice, no voy a poder hacer, no voy a poder hacer ayuno porque me voy de vacaciones. Wait a minute. Pará un minuto. El ayuno, chicas, chicas y chicos, cuéntenme de dónde se conectan. Y hacerme un favor y suscríbete a mi canal de YouTube para más videos. Lo más importante de todo es salir del entrevero mental o de la vuelta mental porque el ayuno intermitente es la forma más económica y más fácil para bajar de peso. Pero no solo bajar de peso. El bajar de peso va a ser una consecuencia, pero vas a cambiar tu vida. Vas a cambiar tu vida. ¿Vos querés cambiar tu vida? ¿Querés agarrar el toro por las astas? ¿Y querés dejar de, sinceramente, que tu condición de obesidad te condicione? Bueno, acá está. Es esto. Vamos a empezar con esto. Los que quieran más información, constancia G en Instagram, ayuno intermitente 2022. Y vas a empezar a ver así. La primera semana te va a costar un poquito. La segunda semana un poquito menos. La tercera semana ya. Y yo ahora hago OMAD muchos días. Y les cuento una de las cosas impresionantes del OMAD. Que cuando vos comes una vez al día, tu cuerpo... La parte más importante de tu cuerpo es el cerebro. Entonces, cuando tu cuerpo está notando que vos no le estás dando comida, va a mandar toda la información al cerebro. Porque el cerebro es lo que tiene que funcionar. Porque si no funciona el cerebro, estamos en peligro, ¿verdad? De extinción. Entonces, eso es lo que piensa el cuerpo. Entonces, estás totalmente focalizada. Vamos a hacer un video en esto. Pero, sin ir más, les doy la bienvenida a cambiar su vida. Ahora, siempre terraza, terraza en un casótono, seguime en Constancia G en Instagram y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Contame cómo te va.